Hola que tal amigos, soy Julio Brito, editor en jefe de la sección de negocios de la crónica de hoy. Si fuera por geografía, México debería de estar en una grave recesión de la mano de Brasil, Argentina y Venezuela. En el pasado así fue, una vez que los precios de las materias primas se desplomaban, como sucede actualmente venían los invariables ajustes en los principales indicadores económicos. Empezando con una devaluación, seguido a un descontrol de precios que remataba con una inflación desproporcional al desliz monetario y altas tasas de interés. Pero resulta que hoy sucede lo contrario. Vemos que el rédito continúa a la baja, que la mayoría de los préstamos al consumo son en tasa fija, la inflación está históricamente baja al 2.57% anual y que a pesar de la caída de los precios petroleros, los ingresos del gobierno no se desploman. Eso no sucedía antes. ¿Será que ya nos despegamos de América Latina? Comentó para ustedes Julio Brito, editor en jefe de la sección de negocios de la crónica de hoy.